hola youtube me llamo Diego y sabe que mañana veamos el Ego Nichevo, tomamos la foto Loi y tambien imágenes de Loi Nichevelle y tambien como que mas se me estuvo tambien y pues nada mas son todos y déjame a ver tus comentarios, por favor youtube por favor toma like, suque el peso de la bola y tu que quieras, bueno pues te veo mañana bye